Hemos invitado a todos los chicos que vayan al miércoles de ceniza y también nos queda esa actividad, el huevo de pasco. ¿Y al tiempo de cuarema? Ya, claro, mañana entramos a cuaresma y antes de que sea juez y viernes santo, ya los mismos chicos van en dos días, preparan su propio huevo de pasco. ¿Ustedes mismos le enseñan justamente a realizarlo? Claro, nosotros le enseñamos la temperatura para el chocolate, cómo hay que hacerlo, ellos lo desmoldan y después los arman. ¿Y los materiales le ponen en la biblioteca o los mismos chicos tienen que llevar? No, todo, todo, hasta incluso los moldes le ponen en la biblioteca. Justamente que después esos huevos de pasco son para volver a entregar a los mismos chicos, ¿no? Claro, ellos elaboran su huevo, depende de, si no se comen el chocolate, sale un huevo duro, grueso, huevo finito, si se han comido. No, ellos después elaboran y se lo llevan a su casa. Bueno, entonces la biblioteca siempre se está trabajando durante todo el año. Sí, la biblioteca está trabajando todo el año. Para la semana que viene, el día jueves, viene la CONAVI, son dentro de la provincia las tres bibliotecas elegidas para visitar, es la de Güeme, el Borde y Campo Santo. Ellos vienen el jueves a visitarnos para ver cómo funcionamos y nuestras necesidades. Y después de esa semana, vamos a cerrar una semanita, porque como no hemos descansado en hace bastante, una semana va a estar cerrada la biblioteca.